Esta reunión yo la había pedido hace ya varios días. Se dio una coincidencia que se dio en un momento político especial, pero yo la había pedido hace varios días y básicamente, porque yo creo que aquí hay un espacio más allá de todas las diferencias que podamos tener entre gobierno y oposición para dar un gran paso a favor de enfrentar la seguridad ciudadana de manera positiva.